El 11 de diciembre de 1981, tropas entrenadas por los Estados Unidos asesinaron a 800 civiles desarmados en la aldea salvadoreña del Mozote. Cuando se conoció la masacre, el responsable de asuntos humanitarios del gobierno norteamericano, Elliot Abrams, acusó a los periodistas que la desvelaron de hacer propaganda comunista y poco después se refirió a la política norteamericana en El Salvador como un éxito fabuloso. Diez años más tarde, Abrams fue condenado por vender ilegalmente armas a Irán para financiar a los paramilitares en Nicaragua, alentando una guerra civil que costó 50.000 muertos, cosas que hacía el gobierno de Reagan, ese referente de la renovación ideológica del PP al que el señor Casado cita cada vez que tiene ocasión. Amnistiado por Bush, Abrams se reincorporó al Departamento de Estado y es considerado uno de los arquitectos de la invasión ilegal de Irak, una guerra que se ha cobrado la vida de al menos 280.000 civiles. Se preguntarán, quizá, a qué viene este recorrido por la acreditada trayectoria del señor Abrams en golpes de Estado, guerras ilegales y violaciones masivas de derechos humanos. La razón es sencilla. El pasado 25 de enero, dos días después de la autoproclamación de Guaidó, Trump le nombró enviado especial del gobierno de los Estados Unidos para Venezuela. Es él quien está a cargo de esa operación de envío de ayuda humanitaria a la frontera con Colombia, de la que se han desmarcado las Naciones Unidas, la Cruz Roja y Cáritas, porque, según el derecho internacional, la ayuda humanitaria debe regirse por los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad y no puede tener en ningún caso carácter militar ni estar subordinado a otros objetivos. Si Trump y Abrams quisieran aliviar el sufrimiento enorme del pueblo de Venezuela, no lo estarían asfixiando con un embargo petrolero de 18.000 millones de dólares, lo que equivale, en un país que importa en divisas gran parte de los alimentos y medicinas que consume, a una forma de asedio moderno, es decir, a utilizar la carestía como arma política. El objetivo de esta operación no es ese, sino precisamente el contrario, es utilizar ese sufrimiento como excusa para sublevar al Ejército y justificar una intervención militar. Están usando al pueblo como carne de cañón porque no habrá toma del poder sin la Fuerza Armada. La frase no es mía, es de Enrique Capriles, candidato presidencial de la oposición venezolana por dos veces. Ustedes han sabido desde el principio que reconocer a un gobierno que no existe, que no tiene capacidad ninguna para controlar un país radicalmente polarizado y dividido, es una irresponsabilidad. Y que en ausencia de canales de mediación y negociación pacífica, la única manera de que ese gobierno se haga efectivo es mediante un levantamiento militar, una insurrección armada o una invasión extranjera. Uno se imagina bien por qué esa es la opción de los Estados Unidos, lo dijo John Bolton en la televisión. Es clave que las compañías norteamericanas pasen a producir el petróleo en Venezuela. La pregunta que deberían responder hoy hacia ustedes es por qué lo hacen ustedes. A los grupos de esta Cámara yo les reitero, no puede llamarse demócrata quien apoye un golpe militar o una guerra en Venezuela. El portavoz del Partido Popular ha tenido la elegancia de dedicarme una cita de Burke y yo le voy a corresponder con otra del gran filósofo norteamericano John Dewey. Las ideas se miden en sus efectos. Señores del Partido Popular, señores de Ciudadanos, también al Gobierno de España, las consecuencias de lo que están apoyando en estos días les van a perseguir para siempre.